Cubasol S.A. es la empresa líder en servicios turísticos extrahoteleros a nuestro país. Es un grupo empresarial con sociedad mercantil de capital totalmente cubano. Constituido el 2 de marzo de 2015, lo conforman 6 grandes empresas que se pueden encontrar a todo lo largo y ancho del país. Marlin S.A. empresa encargada de las marinas y náuticas que ofrece una amplia gama de servicios náuticos tales como vida a bordo, pesca deportiva, buceo, kayaquismo, el novedoso kitesurf y excursiones marineras. Palmares S.A. es la empresa encargada de la restauración extrahotelera con una vasta experiencia en restaurantes de lujo. Ofrece un sinnúmero de servicios recreativos y gastronómicos, pone al alcance del turismo nuestra historia, cultura e identidad. TransTour S.A. empresa encargada del transporte turístico, garantiza a sus clientes la seguridad y traslado desde ómnibus de gran porte hasta las motos, bicicletas y trenes turísticos. Posee un gran parque automotor disponible para la renta, con autos económicos y de máximo confort. Ha continuado elaborando durante los meses de pandemia, poniendo en marcha más del 90% de su flota a disposición del país. Caracol S.A. es la principal cadena de tiendas turísticas del país, especializada en la comercialización minorista de mercancías, con una red de establecimientos en las zonas de interés turístico. Cuenta con tiendas dedicadas a la comercialización de La Habana, producto insignia de Cuba. TurArte S.A. es la empresa poseedora de un amplio catálogo de artistas en todas las manifestaciones. Brinda las bases y soportes para ofrecer asesoramiento técnico, artístico y producir los mejores espectáculos del país, entre ellos el afamado tropicana, sello identitario de nuestra nación ante el mundo. Cuba Golf, que tiene a su cargo todo el desarrollo inmobiliario asociado a campos de golf y productos turísticos disímiles, aunque aún incipiente será el mayor atractivo en un futuro no lejano para clientes de alto estándar. Cuba Sol tiene la responsabilidad de cumplir funciones de dirección, coordinación, integración y elevar los niveles de calidad que brindan sus empresas, tanto al Ministerio del Turismo como a otras instituciones de la Organización Central del Estado, trabajadores por cuenta propia y todos aquellos que tengan productos adecuados para el turismo nacional o internacional. Cuba Sol se encuentra ahora en el momento ideal para darle gran salto hacia el comercio electrónico 2.0, logrando una integración operacional sin precedentes de sus empresas en sendos motores de búsquedas especializados en el turismo. Se pondrá a disposición de las grandes agencias, empresas y receptivos mundiales, emisores de turismos a nuestro país, toda su carpeta y disponibilidad de productos, todo en tiempo real. Además, tendrá la libertad de tener su propio portal de ventas online. Para este fin, proponemos una alianza estratégica junto a Cinesoft, con la visión de poner en marcha su plataforma GDS, Sistema de Distribución Global, dirigido al comercio online de todos los servicios que ofrece Cuba Sol. Esta plataforma es 100% cubana. Orientada a la actividad extrahotelera para turistas nacionales e internacionales, pone a consideración de sus empresas los motores de búsquedas necesarios para analizar metadatos en tiempo real, además de proveer B2B y B2C a todos los usuarios del planeta. Esta plataforma intercambia información vía API, aplicación de interfaz de programación, con otros GDS como Galileo, Amadeus y todos aquellos sistemas globales, agencias o empresas con interés en comercializar nuestros productos, dándoles visualidad a nivel mundial. No más correos, no más teléfonos ni demoras en las confirmaciones y reservas. Cuba Sol y Cinesoft conectarán a Mintur con el mundo a la distancia de un clic. Cuba Sol y Cinesoft